La Agenda Política Y también las diferencias. Hoy vemos a una iniciativa privada, a los varones del dinero, pues encontrados con uno de los candidatos y a este, al candidato, poniendo la agenda. Ayer lo decía Ciro Gómez, le iba de manera muy interesante. Todos los periódicos ayer tenían el tema de la iniciativa privada con Andrés Manuel López Obrador. Las conferencias de prensa de Ricardo Anaya y de José Antonio Meade estuvieron en torno, o los planteamientos estuvieron en torno a lo que había señalado Andrés Manuel López Obrador. Así va la campaña, Fernando. Sí, sin duda. Lo hemos estado platicando en esta semana. Prácticamente nos vamos ya enfilando a la mitad del periodo de campaña. Y la realidad es que hasta este momento no se ha visto una estrategia lo suficientemente sólida por parte de los candidatos que van detrás. Porque, insisto, desde el inicio de la campaña se ha reconocido a partir de los diferentes instrumentos de medición que, bueno, Andrés Manuel López Obrador mantiene en primer lugar. En algunos momentos, inclusive, no solamente lo ha mantenido, incluso lo ha aumentado. Y las estrategias que han seguido los demás candidatos pareciera que no han alcanzado. Uno, para mermar un poco esta percepción respecto de quién está en primer lugar. Y, segundo, para de alguna suerte posicionarse en un mejor lugar o, justo como lo comentas, para comenzar a fijar agendas. Vemos las distintas estrategias que han seguido. El caso de Ricardo Anaya con esta conferencia mañanera a las siete de la mañana prácticamente todos los días. Intenta plantear algún tema. Sin embargo, hasta este momento, pues esto no ha sido, no se ha plasmado en realidad en lo que es la agenda pública. Y en el caso particular, también con este tuit mañanero, que tampoco ha sido lo suficientemente fuerte o significativo como para generar el mismo resultado. Y por el contrario, Andrés Manuel, pareciera que sin necesariamente tener establecido un horario o un momento determinado para señalar la agenda de la campaña, lo cierto es que ya en varias ocasiones, lo platicamos en un par de semanas, cuánto duró la discusión respecto del nuevo aeropuerto, que también él fijó una posición muy contundente y que abarcó buena parte de los días de campaña. Ahora, como se señala con este diferendo o este señalamiento específico hacia algún sector del empresariado mexicano, y que nuevamente se suben a la ola prácticamente los demás candidatos, y esto lejos de alguna suerte en términos de estrategia electoral, de mermar la figura de Andrés Manuel Pérez Ordóñez, me parece que por supuesto la fortalece. Porque si bien es cierto que los demás candidatos están intentando contrastar opiniones respecto de lo que van pensando, de lo que van planteando cada uno de ellos en función del tema específico, en este caso con el empresariado, la realidad es que al ser un tema que él plantea, que él siempre y sencillamente establece una opinión suficientemente firme, pues le favorece o le mantiene en esta solidez que está teniendo respecto del número de personas que potencialmente han manifestado claramente su intención de votar por él. Entonces, la realidad es que seguimos esperando, Jaime, en el doctorio, una campaña de estrategias que puedan eventualmente posicionar por lo menos en una circunstancia de mayor efectividad la contienda. Lo cierto es que si esto se mantiene, también ya lo habíamos comentado, si esto se mantiene, por lo menos de aquí hasta el segundo debate, reconozco también que ya está muy cerca, en prácticamente 15 días estaremos viviendo un segundo debate presidencial, pero si esta circunstancia se mantiene, de aquí a ese debate, será ya muy difícil que algún tipo de estrategia, de variación de la estrategia, pueda cambiar o modificar la tendencia que se está viendo ya muy clara. En el caso del PRI, por ejemplo, el relevo que se da en la dirigencia nacional del partido, bueno, de alguna suerte se entiende o se lee, por supuesto, como un intento de tratar de modificar lo que es la estrategia como tal, sin embargo, lo cierto es que pareciera que ya no les va a dar el tiempo. Y aquí vale la pena, Jaime, no sé si recuerdes lo que sucedió en la campaña precisamente del 2006, con el entonces candidato Felipe Calderón, cuando en circunstancias similares, parecía que la campaña de Felipe Calderón no subía, no crecía, y se hizo una reformulación de la campaña misma, y de alguna manera eso permitió que comenzara a distanciarse mucho más de en aquel momento, quien estaba en tercer lugar, pero no solamente eso, sino que permitió que se fueran acercando de una manera muy considerable, ya como al final de la propia elección, tanto él como con López Obrador, que se mantenía en ese inicio de la campaña también como primer lugar. ¿Cuál es la gran diferencia? Los tiempos, en aquel momento, la campaña de Felipe Calderón se lanza prácticamente con 90 días de distancia para la propia elección. Aquí estamos hablando de que son ya menos de 60 días, 55 días, 54 días para propiamente la elección, y difícilmente se está percibiendo inclusive un reajuste completo en aquella ocasión. El relanzamiento de la campaña de Felipe Calderón implicó todo un rediseño en cuanto a la estrategia de spots, un rediseño en cuanto incluso a la propia leyenda, los eslogans de la campaña, a la forma de comunicación misma de la campaña, y en este momento, insisto, por lo menos no se percibe que el relevo, en el caso de la dirigencia nacional del PRI, traiga consigo una renovación completa de lo que es la campaña con Antonio Mez, que no termina de, por lo menos, insisto, a nivel de percepción, parecer que va prendiendo. Entonces, sí, una circunstancia muy interesante es cómo se van perfilando, por supuesto, los candidatos y las estrategias que están siguiendo para intentar remontar la posición. Pues, Fernando, muchas gracias. Estaremos al pendiente de lo que ocurre en la agenda política, y sí, saber los mensajes, estar al pendiente de cuáles son los lineamientos y los proyectos que tiene cada una de las campañas electorales en esta muy intensa jornada electoral que tenemos día a día. Fuerte abrazo, Fer, que estés muy bien. Un abrazo, Jaime. Excelente sábado. Igualmente es Fernando Ávila. Nuestros ojos en la agenda política. 9-17, volvemos.